A continuación veremos la entrevista que se le hizo al gran maestro Luis Felipe González cuando nos visitó en Toronto como invitado especial del Hispani Fiesta 2009. ¿Qué le parece este público hispano-ganadince? Sí, es bonito porque no solo es un público específico de un país, sino una mezcla de muchas visitas de inmigrantes de diversos países latinoamericanos, desde México hasta la Patagonia, digámoslo así. Canadá se ha convertido en un foco, al claro enfoque climatológico que muchos le hacen, pero el país sigue en un crecimiento especial y sus atributos no cesan de ser llamativos para todos. Así que este evento que por 27 años y este año 28 está llevando este pedacito de alegría, de unidad, de cariño en manos de este gran hombre, Fernando Valladares, es una prueba más de que siempre hay el enfoque, el esfuerzo. Yo quise formar parte de eso también, siempre estaba pendiente. Yo había venido a Toronto tiempo atrás, pero en esta ocasión, esta oportunidad se me brindó. Anoche hubo una cálida respuesta. La gente, este género que es una fusión, tiene aires de diversos estilos, caribeños, tiene estilos sureños, digamos la cumbia, la salsa, el golpe, la percusión, los metales, los clásicos, una mezcla, un híbrido total. Ha resultado que son temas que tienen gran cantidad de tiempo, pero han permanecido en generaciones. O sea, ya no hay diferencia social, ya no hay diferencia de edades. Así que la gente pasa un rato agradable, se acuerda, bailan, levantan manos. Ese es el objetivo, entretener y darle a la gente un estímulo de que vale la pena hacer un esfuerzo en cualquier área que haga. Porque el resultado siempre va a ser mucho mejor que no hacer nada. Bueno, tengo entendido que usted es un ingeniero químico. Y aparte de esto, no sé cómo ha hecho una especie de química con respecto a la música. Sí, esa comparación está buena. Yo fui uno de los que tuvo el privilegio. Mi madre fue de esta familia monoparental, separada, pero hice un gran esfuerzo con mi hermano Nelson, mi otro hermano y yo. Y logramos hasta graduarnos y ejercer durante un tiempo. Pero pudo más la música y eso que acabas de decir, esa curiosidad, esa alquimia de buscar la mezcla para un producto final, se ha logrado, porque imagínense, canciones que se hicieron en la década de los 60 y 70 han permanecido y ahora son tarareadas por gente alrededor del mundo. Muchas generaciones. Sí, muchas generaciones. Entonces creo que es una situación de gran privilegio tener chance de hacer canciones que perduren en el tiempo. Creo que se logró el objetivo y ya canciones que se han quedado en la historia reflejan ese agradecimiento que tenemos por haber hecho esta búsqueda y conseguir esta ruta que se ha hecho ya realidad. ¿Quién fue la mujer que la inspiró en la sirena? Bueno, fue una mujer. Porque la mujer fue hecha para eso, para ser amada, para ser querida. Y por ahí dicen cantos de sirena. Claro. La sirena siempre es el deseo de uno de llegar a tener el cariño de ese ser, a recibir todas esas cosas. No sé si la sirena representa esa sencilla letra que tanto cuando comienza a tararearse la parte del trombón que arranca ya la gente se identifica y está con ella. Y muchas canciones nuestras tienen eso, una entradita sencilla y tienen una letra también fácil de recordar, cortica y que la gente la puede aplicar a su vida diaria. Así que la sirena es una de las canciones que más me solicita un clásico. Ahora, ¿usted está radicado dónde, por favor? Sí, yo radico en los Estados Unidos, en el sector de la Florida, en West Palm Beach, pero hago periódica gira por muchas partes del mundo y tengo un centro específico en el Suramérica, que es en Colombia, el Valle del Cauca, con su capital Cali. Yo tuve una entrada hace 40 años por esa parte y ya me consideran un colombo venezolano. Yo no lo niego, primero porque es un país que tiene una medallería de rumberos total a nivel mundial. Colombia, sí, la salsa tiene ya pues ese estilo, esa alegría, ese desprendimiento. La gente colombiana es muy alegre y muy dada pues a brindar. No son nunca, sí, no son tacaños con el trago, son muy alegres. Y aparte de eso, pues un saludo a todos y cada uno de los países porque todos tienen algo de eso, porque todos somos hispanos, latinoamericanos y eso simboliza pues que tengo una base de trabajo en varios lugares y viajo en muchas partes, gracias a Dios. Estoy trabajando ahora más que antes. Mire, yo tengo entendido que usted tiene tres orquestas, una en Estados Unidos, una en Europa y otra orquesta en Sudamérica. Sí, eso es lo que dicen por ahí, pero son más. Bueno, está muy bien, es una especie de franchise o de... Sí, es producto también de los arreglos ahora que no tiene que ver con la crisis de los últimos dos años para acá, pero sí tiene fácil... Usted las ha afrontado muy bien, ¿eh? Sí, porque mire, es más fácil que el artista cantante se desplace y pueda, si es músico como en mi caso, ensambla con una orquesta local. Qué bien, qué bien. Los costos se hacen mucho más... Cómodos. Cómodos y entonces yo tengo, si te digo la verdad, tengo más de 20 orquestas. Pero no son mías, ¿no? O sea, me acompañan a donde voy. Por ejemplo, ahora que voy a Nueva York también, ahora con la orquesta que me está acompañando, la tropibanda aquí, he tocado ya tres veces. Ya, mire, pero siempre con el arreglo ese musical que usted les da a cada orquesta. Sí, porque las partituras las tengo yo, obviamente, entonces las compartimos y luego ellos se quedan con alguna copia. O sea, ya esta música es de dominio público, ya no es... Es como el químico que tiene la fórmula, pero no la suelta. Uno la va dejando ya porque es como las Coca-Cola se venden en todos lados, pero la fórmula, la fórmula está ahí escondida. Qué bien. Bueno, por favor, un mensaje para nuestro público de Hispanic Root, por favor, y todos los hispanos que radican acá en Canadá. Claro que sí, no decaigan. No decaigan en nada de lo que estén haciendo. Si tienen la oportunidad los más jóvenes de estudiar, estudien. Ahí tienen la llave de la salida. No dejen de aprender el idioma local, tanto el inglés como el francés. No dejen las raíces del español. Inculquenle a los hijos no hablar solamente el idioma de aquí, sino el idioma de la casa. Toda la parte de los recuerdos, manténganlo. Luchen, trabajen. Tengan mucho amor por la puntualidad, la disciplina. Abandonen todo lo que signifique obstáculos en su carrera aquí. Echen hacia adelante, tengan fe, tengan una creencia superior. No necesariamente tiene que ser X religión específica, sino el poder de ustedes mismos es el que lo va a sacar adelante. Lo que tienen ustedes de Dios en su corazón es lo que lo va a impulsar. El amor, ese es el Dios verdadero de cada uno de nosotros. Así que hagan el esfuerzo del caso. Todos latinos con amor, cariño. Quiénense todos, tanto la familia como uno a otro, y verán que el resultado serán bendiciones una tras otra. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Ahí nada más.